A decir del Teniente Diego Almeida, Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, los equipos son de vital importancia porque servirán para ahorrar mucho tiempo al momento de rescatar a las personas cuando se quedan atrapadas en un accidente de tránsito. De ahí la importancia de que el personal bomberil conozca sobre su funcionamiento. Efectivamente, tanto el entrenamiento es básico para el buen trabajo del bombero y en las atenciones de emergencias reales, como también el equipo vehicular, pues nosotros vemos que tanto en las vías norte y sur tenemos accidentes de tránsito, un alto flujo de accidentes de tránsito, especialmente los fines de semana. Situación de la cual que demandaría que el momento de existir un rescate vehicular con herramienta manual no lo vamos a conseguir, entonces nosotros requerimos este tipo de herramientas para nosotros extraer en la menor cantidad de tiempo a las personas que se encuentran atrapadas y sobre todo lo más importante es sacarlas con vida. Indica que son equipos confiables y de última tecnología que permitirán la rápida atención durante las emergencias. Son productos necesarios en cada paso del rescate, desde la estabilización inicial del vehículo hasta los equipos de estricación para cortar la última pieza. Justamente sí, es el tema de que nos ayuda ayudando minutos que son válidos o que son totalmente necesarios en el momento de trasladar a una persona que se encuentra todavía con signos vitales hacia una casa asistencial, entonces son totalmente importantes y es una adquisición que la verdad vale mucho la pena acá. Además conocieron sobre el funcionamiento de los equipos que se utiliza para combate de incendios, tales como los eductores de espuma y generadores de humo, entre otras herramientas. Estos últimos se los utiliza bastante en lo que es el tema de entrenamiento con el personal de bomberos, ya que generan una atmósfera muy parecida a lo que es un ambiente real dentro de un incendio estructural, generando cero visibilidad y sobre todo aumentando las destrezas para que el bombero pueda desarrollarse en ambientes extremos dentro de un incendio muy similar a un incendio. La capacitación se cumplió en la estación sur del cuerpo de bomberos y contó con la presencia de 20 personas.